Buenas, bienvenidos a todos a un nuevo video. ¿Cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien. Estamos acá una vez más y esta vez para hablar otra vez del mercado de pases de Boca. Cada dos o tres días estoy tratando de actualizarlos a los que me siguen con la información que hay porque realmente Boca se está moviendo mucho cuando parecía que se había estancado un poquito después de la confirmación temprana de Gary Medel. Boca sigue cerrando refuerzos y acaba de meter un refuerzo sorpresa no bomba, sorpresa en el día de ayer. Generalmente cuando pasa algo así en el momento y no alcanzo para grabar un video un poco más largo subo shorts, subo reels a mis cuentas de Instagram, de YouTube, de Facebook, de TikTok. Así que por eso les digo que me sigan en todos lados y despaso les pido que se suscriban a mi canal. De esa manera me ayudan a seguir creciendo. También que dejen un like, un comentario, una puteada, un elogio, lo que ustedes quieran para que el video le pueda llegar a mucha más gente y lo puedan ver otras personas. Dicho esto vamos a comenzar y Boca cerró un refuerzo sorpresa en el día de ayer que en teoría es el tercer refuerzo. Porque Brian Aire, si bien ya se había confirmado desde antes, no había sido anunciado oficialmente y todavía ni siquiera se hizo la revisación médica si no me equivoco. Algo que sí ya hizo Milton Jiménez, por eso podemos decir que es el tercer refuerzo de Boca. En el día de hoy seguramente a través de las redes sociales lo estén confirmando oficialmente. Milton Jiménez, ahora exjugador de Banfield, exjugador de Central Córdoba, de Atlanta, del Necaxa, si no me equivoco, de México. La verdad es que yo lo dije ayer, obviamente con el diario del viernes, no con el del lunes. Para mí está bien traído. ¿Por qué? Porque Boca actualmente está jugando con dos delanteros que son Miguel Melentiel y Edinson Cavani. Si alguno de los dos uruguayos se te refría o en realidad incluso Cavani en el último semestre no jugaba todos los partidos. La mayoría de los de visitante no los jugaba, jugaba en la bombonera, por ahí no puede jugar tres partidos consecutivos por un tema etario. Entonces Boca necesitaba tener un suplente a la altura que pueda jugar. Y me parece que Milton Jiménez está bien traído más que nada porque Boca no va a traer una estrella en esa posición. Porque no va a traer una estrella para dejarla en el banco de suplentes. Y por lo menos hasta el cierre de temporada da la sensación de que nadie le podría sacar el puesto a Cavani y Melentiel. Entonces para tener una alternativa en algún partido que quiera jugar con un solo 9, en algún partido que no esté Cavani para acompañar a Melentiel. Me parece que en ese caso Milton Jiménez, que lo quería Racing, que lo anunciaron en las redes por lo menos partidarias del club en San Lorenzo dos veces. Que lo querían varios clubes del fútbol argentino y que rindió muy bien en Banfield, 10 goles en sus últimos 14 partidos. Me parece que está bien apuntado y bien traído. Insisto, tengámoslo en cuenta como una alternativa. Se habló de que Boca puso 4 millones de dólares, de que iba a ir un jugador a préstamo a Banfield. En principio Boca pone 2 millones 200 mil dólares en cuotas. Por ende no me parece una cifra demasiado elevada. Y teniendo en cuenta que el ciclo de Benedetto no está terminado. Está lo siguiente, ha terminado y ya debería no estar entrenándose más en el club. Está bien, está bien. Insisto, no van a traer una figura. No van a traer un tipo que se siente en el banco y se vaya a quejar o vaya a armar quilombo. No, la idea era traer un buen suplente. Y era un delantero que querían muchos equipos del fútbol argentino por su buen presente en la Copa de la Liga. Y en lo que se jugó de la Liga Profesional de Fútbol 2024. Ese es el tercer refuerzo de Boca. El cuarto es Brian Ayrre. Que también seguramente la idea era anunciarlo mañana. Ya no sé si van a llegar por un tema de tiempos. Pero está todo cerrado con Newell's para que Boca, ahí sí, ponga una cifra un poco más importante. De 5 millones de dólares por el 80% de su pase. Brian Ayrre, lo que les contaba el otro día, venía siendo suplente en Newell's. Con Heinze la verdad es que no le fue para nada bien. Después con la Riera empezó a jugar algunos partidos. Pero venía siendo suplente. Tiene 21 años. 21 o 23, ya me mezclo. Entre tantos jugadores que se hablan me mezclo. Pero tiene entre 21 y 23 años, no recuerdo exactamente ahora. O sea que es un jugador totalmente recuperable. Es un jugador con características que Boca no tiene. Y vamos a ver cómo lo adapta al sistema Martínez. Teniendo en cuenta que también vuelve Ceballos. Y hoy Boca no juega con extremos. Hoy Boca juega con 4 mediocampistas. La última formación fue con Paul, Eki, Medina, Zenón. Y arriba el doble 9. Así que va a ser interesante ver si Diego Martínez proyecta un equipo con los dos centrodelanteros uruguayos. O con un solo 9 y con dos extremos. Habrá que ver. Yo creo que por ahora se va a mantener así. También por un tema de que no puede sacar a ninguno de los dos uruguayos. Por el nivel que venían teniendo. Después Boca sigue negociando por otros futbolistas. No es que tiene cuatro refuerzos y se retira del mercado. Estos cuatro son Gary Medel, Tomás Belmonte, Milton Jiménez y Brian Aguirre. Sigue por otros. Ahora el que más cerca estaría, podríamos decir de alguna manera, es Juliano Galopo. Siempre se me complica para decir el nombre. Galopo, el exfutbolista de Banfield. También hablamos el otro día. Actualmente en San Pablo salió una oferta de entre 3 y 3 millones y medio de dólares. En principio se había dicho que ya habían cerrado con tres palos. Ahora San Pablo quería un poquito más. Pero el problema principal estaba en el contrato del jugador. Que yo pensé que se iba a resolver más rápido. Pero aparentemente no. Hay una diferencia de aproximadamente 250 mil dólares, 300 mil dólares. Y en caso de solucionar eso, Galopo se podría convertir en el quinto refuerzo de Boca. Les decía el otro día, para mí, muy pero que muy bien traído. Me parece que Galopo le puede dar mucho a esta mitad de cancha de Boca. Y ya estamos hablando de un medio campo que tendría a sus titulares y varios suplentes. A la altura. Que te puedan ayudar a resolver un partido en el segundo tiempo. Lo que tenía antes Boca. Que se resfriaba el X Fernández. Y tenía que jugar Campuzano. Que entre otros Campuzano también ya se fue. Y esperemos que los Ramírez, los Briasco, los Hanson y los que mencionamos en casi todos los videos. Que sigan el mismo rumbo y puedan encontrar otro club donde continuar sus carreras. Porque ya no tienen que dejar de ser alternativas en este Boca. Porque la verdad es que no te aportan soluciones. Y por eso digo que Boca no solo se tenía que enfocar en este mercado en el once titular. Sino en las alternativas. Y si en un partido no puede jugar Medina y termina jugando Galopo. Y te digo no está tan mal. Por supuesto falta mucho mercado de pases todavía. Y hay que ver si no se van a alguno de los volantes. Porque Medina es un jugador a vender en este mercado. Porque el X Fernández lo van a venir a buscar seguro. Sobre todo después de los Juegos Olímpicos. Porque hay que ver qué pasa con Zenón también. Yo creo que si ya Zenón no se habló de ninguna oferta. No se va a ir. Esperemos que así sea. Pero bueno. Insisto con esto de que no solo hay que fijarse en el once titular. Sino en las alternativas. Y por eso vuelvo a que lo de Milton Jiménez me parece bien. El otro futbolista es Matías Galarza. El ex argentino juniors. A mí me gustaba. Yo lo vi cuando debutó en el bicho. Se termina yendo al Genk. Y ahora lo quiere traer Boca. Está en conflicto con el equipo. Si no me equivoco es de Bélgica el Genk. Espero no estar diciendo una borrada. Creo que es de Bélgica. Está en conflicto porque se quiere venir. Tengo entendido que por un tema familiar. Por un tema que por ahí no se adaptó tanto allá. Quiere llegar a Boca. Y no se presentó a entrenar los primeros días. Y está medio como que tensando la relación para que acepten la oferta. La oferta de Boca es baja en comparación a lo que lo pagaron ellos. Al ex futbolista argentino juniors. Y por eso hay una disputa ahí que va a estar complicada de resolver. Pero las ganas del jugador están. Si Boca se llega a estirar un poquito más. Pueden llegar a traer al futbolista. Pero bueno. Ya estamos hablando de inversiones importantes. O sea. Dos palos por Milton Jiménez. Cinco palos por Uriana Aguirre. Ya tenés siete. Después por Tomás Belmonte. Tres y medio. Ya tenés más de diez palos. O sea. Boca está empezando a invertir dinero. Y me parece que era algo que tenía que hacer. Si quiere pelear todos los frentes. Si quiere jugar la Copa Libertadores del año que viene. Y si quiere también resguardarse por posibles salidas de los futbolistas. Que en el último semestre fueron figuras en Boca. Así que nada muchachos. Esa es la información por ahora. Esos son los futbolistas por los que negocia Boca. Los futbolistas que cerró Boca. Y seguramente traigamos alguna actualización. O mañana. O ya el lunes. Porque esto se mueve minuto a minuto. Esto se mueve todo el tiempo. Y como de una hora para otra. Confirmaron a Milton Jiménez. Cuando muy pocos lo habían nombrado en el mercado de pases. Puede llegar a pasar que haya otros jugadores tapados. O no. Porque también varios de los nombres se conocieron antes de tiempo. Y terminaron siendo refuerzo de Boca. Por ejemplo. Hace una semana atrás. Habían dicho que el Jiménez que quería Boca. Era Gastón Jiménez. El que está en la MLS. El ex Vélez. Y parece que eso fue un poquito para desviar el foco de atención. Para que termine llegando el ex futbolista de Banfield. Suscríbanse. Déjenme un comentario. Y nos vemos en el próximo video.